Orinor llevo el apodo, mi padre me da su apón Pa' mis amigos lo enrollo y muy derecho ante todo Así me enseñó mi viejo, salí como él ya ni modo El pari va comenzando, las damas ya están llegando Mi plebada está fumando, botita pa' relajar Pues ya no tenemos lucha, nos la pasamos forjando Por San José me la paso y a Las Vegas voy de paso Los reclops y los casinos, pa' divertirnos un rato Andamos de arriba abajo, pues es parte del trabajo Una troca deportiva también en carro de lujo Por el frihueyo en las calles me la paso muy agosto Por lingudito duele, es donde yo más disfruto La cerveza y el champán y lo que me gusta tomar Y que el humito no falte, pa' darnos un buen relax Me gusta gozar lo bueno, por eso hay que trabajar Un saludo pa' mi padre, le agradezco sus consejos El orgullo yo lo tengo, porque es un hombre derecho Aquí estaremos al cien, soy un yuría que andaremos Un saludo pa' mi padre, le agradezco sus consejos